bueno seguimos transmitiendo ya estamos llegando ya miren ya el sol ya se ocultó ya ya estamos llegando a la al tiempo y de recoger los animales ya quedan unos pocos minutos ahí ya estamos terminando el entrenamiento casi una hora y cuarto se le dio hoy vamos a ver ahí como los recogemos como después vamos a ver ahí el tema de la de la comida realmente hoy no han entrenado bien ahí pero bueno ha estado un poco pesado y la tarde no quisieron lucirse los animales con la televisión pero yo los he tenido si hay veces que el jueves te entrenan así un poco pero realmente el día más explosivo de ello entrenar es el viernes porque yo lo he comprobado ahí y luego es acotejando las temperaturas porque desde el miércoles pasado ha habido cambios de temperaturas han bajado las temperaturas hoy han vuelto a subir y entonces se topan con esa realidad porque hasta ayer aquí la tarde era mucho más fresca pero la temperatura durante el día ayer ahí el entrenamiento que hicimos con juan carlos yo lo expresaba y que la tarde estaba fresca a pesar de que había sol y ahora ya es que mucha gente en este horario porque la mayoría la gente suelta a las 6 miren aquellos bandos allá y y aquí 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 en la parte esta del oriente aquí es una realidad también es una zona de viento de mucho de mucho viento y hoy no no hay ese no hay esa gran viento y vamos a ver todavía yo siempre yo nunca me preocupaba a mí siempre es bueno que uno desde ya al inicio las palomas te entrenen bien pero el día fundamental ahí que uno las aprovecha bien es él es el viernes por eso que yo digo que este es el sistema y de con nueve días que es el fondo es especial porque tú tienes tiempo para recuperar la paloma de forma natural sin andarla apurando y ojalá ya en futuros campeonatos y ya cuando las palomas se pasen de que sea para estos vuelos ya de 500 kilómetros se tengan en cuenta eso y se empieza a subir un día más de d de descanso y así lo llevando hasta los nueve días por ejemplo a este vuelo ahora que viene a que es a 500 se debió haber dado un día más de descanso digamos se hacía con ocho días el otro vuelo se hacía ya con nueve y ahí se mantenía con nueve días quizás eso no sé si el reglamento permita eso pero yo creo que debía tenerse en cuenta eso porque si tomamos en cuenta de que no están todos los recursos que es una alimentación ahí limitada y demás y demás por lo menos debíamos de ganar un poquito más en en día para que las palomas se recuperen de forma natural y no estarla azucando mucho también hay que tener en cuenta que todo el mundo no puede tener hoy aunque quiera 70 80 palomas es difícil casi todo el mundo está con los gustos 30 palomas 40 palomas y todos los años son son duros ahora mismo estábamos hablando ahí de que de las pérdidas de que de que la las siguen las siguen cazando y y entonces por vuelo si difícil es premiar difícil es completar y entonces esos detalles había que tenerlos en cuenta para para futuros campeonatos ya cuando se pase de 400 y dándole un día más de descanso y hasta llevarlos a 99 días las palomitas hay que cuidarla porque es una paloma buena no un cráder no sale todos los años aquellos que llevan años en la paloma saben que eso es así y entonces hay que tratar ahí de cuidarla lo mejor posible porque sacar pichones cuesta también ya ya se están recogiendo y solamente quedan 3 3 volando miren ahí ya vienen a tirarse hasta elênio hoy cumplieron una hora y cuarto esas son las tres que faltaban miren ese azul que linda tremenda salud tiene ese animal y aquel tachete que entró allá adelante igual es azul de qué línea es americano se veía que tenía un porte distinto tenía es un azul así más primero más limpio mírenlo y si compara el azul de esa paloma con con el azul mirenla y con el azul de las demás tuve una algo de diferencia y hasta en el porte y eso para que ustedes vean que la genética y se distingue pero ellas se tiraron ahí se ven bastante bien por lo menos ya cumplieron otras otras jornadas de preparación acá en la sembra acá los machos miren el tachete ahí que se tiró ahora y mirenlo ahí esta línea aquí da tachete que le decía que esta línea queda tachete te dan tachete aquí la que no es bueno vamos a hacer un corte y seguimos transmitiendo lo